Y ti salga adelante, que salgamos adelante con él. Marta y Gabriel, residentes de Miami, son ahora mismo Los Ángeles que luchan porque Alejandro de dos años se salve de una rara enfermedad que le produce convulsiones epilépticas. El motivo por el que estamos aquí en Miami tratando de ayudar es porque ellos ven la posibilidad de que el niño lo traten en Texas. Es un doctor especializado en enfermedades raras. Cuando uno ve un niño que nos está demostrando que quiere vivir, que es un ángel, que ha sobrepasado tres veces o cuatro que estaba en coma y sigue adelante, es una señal. Alejandro es hijo de la historia de amor entre una colombiana que fue a trabajar a México donde conoció el hombre de su vida. Una felicidad opacada a los cuatro meses de nacer su único hijo, Alejo. Una madrugada, ahí tenía cuatro meses, me levanto a cambiarlo, a darle su tetero y estaba convulsionando, o sea, estaba haciendo un movimiento muy raro. Llamamos a su pediatra, lo mostramos por video y dijo, está convulsionando, tiene que ir a urgencias. Y ahí fue cuando empezó toda la tragedia. Mi sueño es tener la respuesta que desde hace año y medio no hemos tenido, que es, ok, el niño tiene epilepsia, pero ¿qué le origina esa epilepsia? Porque en ese momento vamos a estar en las posibilidades de darle el mejor tratamiento. Nosotros creamos una campaña que se llama Salvemos a Lejos en GoFundMe y si no lo salvamos, se va. Por lo menos conseguir los primeros 50 mil dólares para que empiece el tratamiento bebé. Alejandro, siendo un niño pequeño, califica clásicamente para esta visa humanitaria. El único problema aquí es la discreción de la embaja americana en México. Sé que es complicado lograrlo, por eso es que estamos haciendo muchas actividades, pero no, definitivamente sé que no es imposible. Mientras tanto, la comunicación entre la familia aquí en Miami y ellos es completamente cibernética. La cita para la visa humanitaria ya está pautada para el próximo 3 de septiembre. Sonia Parísos Sánchez, Noticias 23, Univisión.